Hola, hola manos creativas. Quiero darte la bienvenida al curso de Cricut básico, donde vas a conocer absolutamente todo lo que necesitas saber para iniciar en este mundo creativo. Cricut es una marca que adoro por todas las facilidades que nos ofrecen. Ellos tienen planchas térmicas, pero en esta clase básica solamente vamos a darle profundidad a las máquinas de corte. Así que vamos a conocer todas las opciones de máquinas de corte que tiene Cricut para nosotros y entendamos cuál es la que más nos conviene según nuestra necesidad. Pero antes de continuar, quiero decirte que podrás encontrar en la descripción de este video un enlace donde podrás ver cuáles son las opciones para ti según lo que te interesa realizar. Si te gusta más, quizás personalizados o la papelería creativa, todo esto lo podrás definir para que puedas entender cuáles son las opciones ideales para iniciar a comprar. ¿Cuáles fueron las opciones que me llevaron a escoger Cricut como máquina de corte? Pues Cricut me ha dado tres razones base para yo seleccionarlos como la marca ideal para yo trabajar. Y primero es movilidad. Ya que su plataforma móvil es excelente, estoy hablando de la aplicación del celular, que es casi idéntica a la plataforma de la computadora. Son muy pocas las variables que tiene, pero básicamente puedo diseñar sin importar dónde esté. En un vehículo, en una sala de espera, en el trabajo, si aún tienes un trabajo formal y haces esto como un side hustle, o sea, como un trabajo extra, definitivamente esto será una opción excelente para ti. Que va muy de la mano con el segundo punto. Y es que puedes cargar tus propios diseños a la plataforma de Cricut sin costo adicional. Esto significa que puedes comprar archivos SVG que son un poquito más complejos. Incluso lo puedes diseñar tú misma desde el programa Illustrator y simplemente cuando lo grabas como un SVG lo puedes cargar a la plataforma. Y por último, pero no menos importante, incluso va de la mano con el primer punto, es que tiene una amplia biblioteca de diseños. Por lo que muy fácilmente puedes buscar cualquier diseño que ya Cricut tiene listo en su plataforma y utilizarlo para vender. Porque si tienes la membresía de Cricut Access, ellos tienen algo que se llama la Política Ángel, que te autoriza a vender hasta 10.000 producciones. O sea, que esto es una ventaja excelente para todo el que esté emprendiendo y no tiene muchas habilidades de diseño. Pero, ¿cuál es la máquina que necesito? Porque tienen muchas opciones. Pues de esto hemos hablado un montón de veces en este canal y todos los videos relacionados de cada una de las máquinas te los voy a dejar en la descripción. Sin embargo, vamos a comenzar por Cricut Joy, que actualmente tienen dos modelos, la Cricut Joy original y la Cricut Joy Extra. Esta es la máquina más sencilla y que si andas buscando personalizaciones súper pequeñas, muy fáciles de realizar, y estoy hablando que puedes cortar con esto vinil, papel, para hacer proyectos sencillos, pues esta puede ser una primera opción. Ahora, toma en cuenta que si quieres utilizarlas para crear stickers, o sea, que vas a utilizar lo que se llama la función imprimir y cortar, pues definitivamente, si quieres una Cricut Joy, tendrá que ser la versión Extra, que es la versión más grande de la Cricut Joy, de un tamaño de 8,5 x 11 pulgadas. Si quieres trabajar con el mundo de la papelería creativa y crear proyectos quizás así como este, pues te diría que definitivamente tienes que evaluar una de las máquinas más grandes. Puede ser la Cricut Explore, que para papelería creativa queda excelente, pues tiene las herramientas necesarias para crear sin límites. Ahora, si estás evaluando el mundo de los personalizados, hay unas opciones de herramientas que tiene la Cricut Maker, ya que esta máquina como tal nos amplía las posibilidades con grabado, embosado, y son todas esas herramientas que hacen la diferencia entre la Maker y la Explore. Mira, estas son todas las herramientas de las que te estoy hablando. Ahora, si lo tuyo quizás ya es a nivel profesional, puedes evaluar la Cricut Venture. Es la máquina más grande de Cricut y corta hasta 24 pulgadas de ancho. Esta es una opción excelente si tú produces en masa o quieres producir proyectos aún más grandes. Por ejemplo, mira esta casita de papel que he creado. Es una casota de papel, es súper, súper grande. Y este tamaño lo pude lograr en la Cricut Venture. Y hablando de otros proyectos que puedes lograr en Cricut y entender bien qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, pues ahora te explico. Básicamente, proyectos dentro de Cricut y proyectos fuera de Cricut es lo que necesito que comprendas. Tienes la posibilidad de crear stickers, gate toppers, proyectos de papelería creativa, y todo esto diseñado directamente en la plataforma de Cricut. ¿Pero qué sucede? Todos estos proyectos los puedes crear si utilizas los diseños que ofrece la plataforma de Cricut o los haces tú misma utilizando las figuras básicas que Cricut ofrece. Ahora bien, te recuerdo que puedes cargar archivos SVG que vas a diseñar en plataformas externas, pero que vas a cortar en Cricut. Por ejemplo, estos dos diseños de acá, que es la pelota de Pokémon y el tubo de Mario, son diseños propios, que por cierto, aprovecho para decirte que están disponibles en la membresía de Jefa Creativa. Y si quieres tener acceso a estos y otros vectores listos para que puedas utilizar tanto en la Cricut como en otros plotters de corte como lo es la Juliet de Caesar, una Silhouette o una Scan & Cut de Brother. Todos estos diseños los puedes utilizar sin importar la máquina de corte que tú decidas tener. Pero volviendo a Cricut y a los diseños que puedes hacer allí, pues básicamente estos diseños se cargan a la plataforma y lo puedes cortar. Así que tienes esa opción. Pero no puedes diseñar desde cero con punto y coma y vectores. No, 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 no. Eso Cricut lo tiene limitado. Puedes diseñar con los que ya ellos tienen prelistos o cargar tus archivos SVG. Sin embargo, puedes hacer proyectos también fuera de Cricut y por eso queda la línea ambigua entre lo que haces fuera y dentro. Pero no puedes exportar tus diseños para llevarlo a otro programa de diseño. Y eso es muy importante que lo sepas. Aunque hay algunas formas de hackear el sistema y de poder lograr llevarte ciertos diseños pero para la forma de impresión. Ahora, todo esto te lo quiero contar en unas clases disponibles que vas a tener dentro de este mismo canal de YouTube. Así que es tiempo de Design Space. Así se llama el programa de Cricut en el cual te mostraré todo lo que debes de saber para comenzar a trabajar con Cricut. Y si ya quieres profundizar sobre cada una de las máquinas y tips adicionales te invito a que te inscribas a mis clases online. Te dejo todos los detalles en la descripción y ahora dale al siguiente video para que veas la primera clase. ¡Gracias! ¡Gracias!